Música Delicados para todos los que están ¡Cante, polinesios! Música 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 y al final salir por la solana del cincelado o ser calma y comienzo a ti o ser calma o ser calma o ser calma o ser calma y la vida y la vida y el mismo y el mismo y el mismo y el mismo me desconoce al final salir Y también Por las mañanas Que existen ahora Todos sentamos Por qué debemos salir Por las mañanas Para las mañanas De la vida Por las mañanas Por las mañanas Y por qué debemos salir Bien Por las mañanas Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias!